No entiendo. ¿Cómo pude haber sido tan imbécil de dejar que Mabel coloque un GPS en mi auto? ¿En qué momento? Por un nuevo comienzo. Salud. No entiendo. La brindamos, la pasamos muy bien. Menos, supongo, porque no me acuerdo mucho, pero... ¿De verdad fuiste tú, preciosa? ¿Tan temprano bebiendo, Carlos? Carlos, te estoy hablando. ¿Ramiro? No te voy a entrar, perdón. ¿Ser que a veces los ministros se tienen tan estresados? No es un tema laboral. ¿Qué hizo ahora tu mujercita? No me digas que te hizo otra vez sus jugadas. Buenos días, señores. Oficial, ¿qué hace usted por aquí? Tengo una orden de detención contra el premier, Carlos Manrique. Aquí está el loco. ¿Orden de detención? ¿Y de qué se le acusa, si se puede saber? Del secuestro del menor Salvador de Sousa y de la señora Consuelo Vilches. Oficial, ¿cómo se atreve a acusar al premier del secuestro de su propio hijo y el de esa señora? Él es la víctima en todo esto. Eso no es verdad. Ese niño no es hijo del doctor Manrique. Él no me mentiría sobre su paternidad. El doctor Manrique cuenta con mi plena confianza. Por eso lo nombré premier. ¿Usted lo nombró? ¿O fue el actual presidente, el señor Dulanto? Sabía que la usurpación de cargos políticos es un delito, ¿no? Obviamente me refiero a que fue el señor Dulanto. Escúcheme. No voy a ir a ningún lado. Usted no tiene ninguna prueba en mi contra. En eso se equivoca, doctor Manrique. Tengo fotos de usted cerca al lugar donde tenía cautivas a las personas en cuestión. Y además, tengo el testimonio de la señora Consuelo, quien fue víctima de usted. Oficial, le recomiendo que se retire y nos deje a solas. Yo arreglaré este asunto con él. Señor Ceballos, esta no es una cuestión de amiguitos o de hermanitos. Estamos acusando al doctor Manrique de un secuestro. Por favor, no sea dramático. Me acompaña a las buenas o tendré que utilizar la fuerza. Usted decide. No tengo nada que declarar. Usted tiene información sobre el secuestro y la voy a registrar. Recuerde que tengo pruebas en contra de usted. Así que le conviene colaborar con la policía. ¿En serio le están haciendo caso al testimonio de esta señora? ¿Cómo se llama? Vilches. Vilches. Esta señora debe tener algún problema en la cabeza. La señora Consuelo está en perfecto estado de salud mental. Y usted sabe que un juez lo puede corroborar fácilmente. Exacto. El juez va a sopesar la palabra de esa señora y la mía. ¿Y qué cree que va a pasar? Me va a dejar ir. Dígame, ¿cómo piensa desmentir las fotos que tengo de usted en el lugar de los hechos? Tengo fotos de usted en la fachada del lugar. Donde tenía cautivos a la señora Consuelo y al menor, señor Premier Ministro. Tengo una propiedad por ahí. Estaba visitando mi predio. Entonces, si tiene una propiedad por ahí, imagino que figurarán registros públicos a su nombre, ¿verdad? Perfecto. Voy a investigar eso en estos momentos. Ahorita regreso. Ramírez, vigílalo. Ramírez, tienes que dejarme ir. ¿Cómo? Me tienes que ayudar a escapar. Imposible. ¿Qué le digo cuando regrese? Sospecharía de que yo lo ayude a usted con el secuestro. Y me meterán preso por soplón y cómplice. No me interesa. Ayúdame. Voy a hacer que tu miserable carrera se acabe en dos segundos. ¿No querías plata extra? Bueno, pues, esta es tu oportunidad. Yo voy a salir muy bien parado de todo esto. Confía en mí, Ramírez. Distrae a Joya y ayúdame a escapar. Si yo estoy afuera, voy a poder llamar a mi abogado y arreglar todo esto. Así evito que me metan una carceleta y todo el escándalo con la prensa. Está bien. Más le vale que me pueda compensar con una buena plata. No te ibas, Ramírez. ¿Acaso pensabas dejar al detenido solo? Yo quería decirle al oficial Joya que... ¿Qué? ¿Qué le ibas a decir? Él me acaba de avisar que te dejó con el detenido solo. Y por eso me vine de inmediato. Ibas a dejarlo ir, ¿no? Me acabas de confirmar lo que sospechaba. ¡Suéltame! ¡Eh! ¿Qué pasa, señores? Oficial. Tenemos en la comisaría un soplón. ¿Un soplón dentro de la comisaría? ¿Santellán, de qué estás hablando? Yo escuché a Ramírez hablar con el detenido luego del operativo para rescatar a la señora Vilches y al niño. ¡Es mentira, oficial Joya! ¡Santellán, miente! ¡Ramírez, tranquilízate! ¿Dónde está el maldito? ¿Dónde está el maldito? ¿Usted conoce a Ramírez? No, no tengo idea quién es. Más bien, qué feo que sus policías estén insultando unos a otros. Debería poner un poco de orden en su casa, ¿no? Ramírez, voy a iniciar una investigación en contra de usted. Y si yo me entero que tiene o ha tenido algún vínculo con el doctor Manrique, tenga por seguro que pediré su baja de inmediato. Al parecer se va quedando cada vez más solo, doctor Manrique. Yo no necesito a nadie. Y cuando salga de esta posilga, voy a pedir que usted mismo me lleve hasta mi casa y me pida disculpas por todo el circo que ha armado. Me trazaron la cabeza. No conozco a esa señora y no tengo nada que ver con el secuestro de mi hijo. ¿Entendió? ¿Se encuentra aquí el señor Manrique? Él tiene que estar al tanto de la denuncia del señor Eusebio de Sousa porque también está involucrado en este deplorable hecho. Usted se está equivocando de personas. Yo soy el fundador del partido político más importante de este país y el doctor Manrique es nada menos que el premier. Yo estoy en el lugar correcto, señor Ceballos. Estas son las fotografías del expresidente luego del agravio. Eusebio es capaz de haberse hecho esto él mismo para armar una treta en contra nuestra. Y este es el registro que certifica que usted y el premier estuvieron en el recinto donde mi patrocinado cumple prisión preventiva. ¿Qué? Carlos y yo quisimos hacerle una visita a nuestro ex rival político para expresarle que sentimos mucho lo que está viviendo y brindarle la ayuda que necesita. ¿El mismo día de la golpiza? Yo no creo en las coincidencias, señor Ceballos. ¿Y a mí que me puede importar lo que usted crea? Ahora, por favor, retírese que en cinco minutos tengo una reunión sobre asuntos realmente importantes. Ok, tengo un recado de mi cliente para usted y del señor Manrique. Prepárense, que la guerra recién empezaba. ¿A qué hora me va a dejar ir? Llevo horas de horas sentado acá viendo cómo se vulneran mis derechos. Y nadie me da razón de nada. No se haga la víctima, doctor Manrique. Usted sabe perfectamente lo que hizo. Yo lo único que sé es que usted le está haciendo caso a un testimonio falso de una vieja loca que ni siquiera conozco. Yo le he dicho que no reconozco ninguna de esas acusaciones. Y usted me tiene detenido acá y no tiene ninguna prueba en mi contra. ¿La tiene? No, no. Bueno, eso es un delito. Su silencio me da la razón. No tengo por qué quedarme acá un segundo más. Me largo. ¡No se mueva! Siéntese si no quiere que lo espose, doctor Manrique. ¿Ah, sí? Esposeme. No sabe las ganas que tengo de que cometa otro delito. Vamos. ¿Qué espera? ¿No? Caramba. Creo que ya se acordó frente a quien está parado. Le juro por mi vida que yo no me voy a olvidar lo que está pasando acá. Guárdese sus amenazas. A mí no me importa el cargo que usted ostenta. Aquí nadie tiene corona. Ya le dije. Estoy siguiendo el protocolo que establece la ley. Así que le repito. Tome asiento y déjeme continuar con mi trabajo. Buenas noches. Señor Ceballos, ¿qué hace aquí? Usted tiene retenido no solo al premier, sino también a mi mano derecha y amigo. Es lógico que quiera saber por qué no sale aún en libertad. Es exactamente lo que le vengo preguntando hace horas. Este sujeto no sabe a qué responderme. Ya le dije que yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Y si quiere seguir haciéndolo, le recomiendo que lo suelte. De lo contrario, será destituido de su cargo. No lo voy a hacer. Veo que tiene agallas oficial, pero le falta inteligencia y eso le va a costar muy caro. ¡Suscríbete al canal!